qué significa hacer afrenta al espíritu de gracia significaría a perder la salvación a qué sucede si desprecias el regalo que dios te da vamos a tratar este tema y ya comenzamos antes de comenzar quiero decirle que tengo aquí dos libros que quiero poner en sus manos totalmente gratis uno se titula gran expectación de cosas buenas como ser libres de culpa resentimientos y las malas memorias del pasado para volver a soñar y retomar la visión y el rumbo que dios tiene para nuestras vidas el otro es 100 días de comunión sabiduría y gracia reflexiones consejos principios para la vida diaria para meditar en ellos y refrescar nuestro espíritu continuamente al final del mensaje le voy a dar más información también quiero recordarle a que se suscriba a este canal y presione la campanita de manera que le esté llegando notificaciones cada vez que subimos vídeos y material nuevos y bueno qué significa hacer afrenta al espíritu de gracia si en hebreos capítulo 10 dice el texto el verso 29 cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotear el hijo de dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al espíritu de gracia esto es un texto difícil y muchas personas nos han preguntado si esto significa rechazar a dios perder la salvación que sucede y para hablar de esto quiero hablarle de de lo que es el desprecio de lo gratis que significa el desprecio de lo gratis hemos experimentado nosotros acá en la red de desarrollo a personas que a quienes hemos otorgado becas con cubriendo 100% los estudios le hemos dado todo el material para estudiar y han tomado una lección a veces han tomado un par de lecciones y ya no regresaron más nunca regresaron nosotros sencillamente lo que hacemos es que el sistema reconoce quienes no están tomando los cursos y como no les interesa pues simplemente los borramos y abrimos ese espacio para personas que si están interesadas no pero siempre siempre he tenido la curiosidad de por qué hay personas que estaban interesadas parecía que estaban interesadas en prepararse para servir a dios y hemos puesto en sus manos todo el material los cursos y todo y de pronto no les interesa y a veces me pongo a pensar y creo que esto reside en una situación con el ser humano y es que el ser humano tiene la tendencia a valorar aquello que le cuesta solamente y a veces nos enseñaron así de pequeños nos dijeron si no te cuesta pues no vale la pena y tenemos problemas con recibir aquello que es gratuito y así sucede con la salvación la salvación de dios es gratis totalmente gratis porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado su único hijo ha dado los dios gratis no entre 16 a dice fecios capítulo 2 verso 8 porque por gracias soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es regalo de dios es totalmente gratis es regalado entonces hay personas que les cuesta trabajo y entonces está la tentación la tendencia y la tentación de tratar de por mis propios méritos probarle a dios de que yo me merezco esa salvación y pagar por ella en lugar de recibirla gratuitamente tratar de pagar por ella eso es un problema con con nuestra humanidad que nos cuesta trabajo recibir aquello que es gratis porque quizás no lo valoramos y es porque quizás no nos costó entonces esto yendo al texto a hebreos capítulo 10 verso 29 cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al espíritu de gracia está hablando aquí pablo de bueno quien haya escrito los hebreos yo tengo la idea muchas veces que es pablo pero el autor de los hebreos está hablando aquí de de perder la salvación de pisotearla de entregarla dársela a dios para atrás decirle no la quiero porque dice aquí que habían sido santificado que cuál fue santificado o de qué está hablando el texto habría una contradicción y la palabra de dios no hay contradicciones pero había una contradicción si esta afirmación diría o si esto nos quisiera decir de que la salvación es temporal y que depende cómo nos portemos entonces dios no la deja o no las quita sería contrario al resto del texto ahí mismo en el capítulo 10 dice el verso 12 pero cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de dios dice que una vez ofreció un solo sacrificio quiere decir que es una vez y por todas el verso 14 dice porque con una sola ofrenda fíjese una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados en otras palabras por un lado la dice el verso 17 nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones y transgresiones otra palabra por un lado el texto y el resto de la escritura y el resto de las epístolas y todo el contexto bíblico no solamente inmediato sino en el resto del nuevo pacto nos dice que la salvación es segura es un regalo de dios la vida eterna es ininterrumpida dios te salva y bueno eso es para siempre ahora aquí hay hay algo más y si usted lee el resto del contexto usted lee el resto contexto hay una hay una comparación entre entre gracia y regresar a la ley y el libro nos está diciendo eso si usted se va al verso 26 dice porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por el pecado o por los pecados algunos piensan que esto quiere decir que bueno si perdiste la oportunidad y vas y pecas entonces ya se perdió todo pero lo que está diciendo la palabra aquí dice que ya no queda sacrificio por el pecado por qué razón porque el sacrificio que jesús hizo lo hizo una sola vez y para siempre él no va a regresar a la cruz tú no puedes crucificarlo otra vez otra vez dice aquí sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios y luego regresa al 28 a hablar de la ley de moisés dice el que viola la ley de moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremesiblemente en otras palabras te está diciendo si tú quieres despreciar lo que yo te he dado que es gracia y regresar a la ley bueno bajo la ley mueres porque la ley en la ley si 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 no cumples un un precepto eres culpable de toda la ley ahora de lo que dice ahí santiago capítulo 2 verso 10 pero si tú te vas conmigo al libro de gálatas yo creo que esto nos puede dar un poquito de luz de lo que está sucediendo aquí porque fíjese fíjese el texto dice en el verso 29 dice dice y tuvieres por inmunda la sangre del pacto en otras palabras que desprecias lo gratuito que dios te dio te dio dice en el cual fuiste santificado dice e hicieres afrente al espíritu dice de gracia que esa gracia es el favor inmerecido por medio de la cual dios te salvó en otras palabras no lo quiero no estoy interesado prefiero regresar a que en el contraste que nos da aquí el texto es a la ley si usted se va conmigo a conmigo a gálatas capítulo 3 dice de pablo en el verso 2 esto solo quiero saber de vosotros recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe tan necios sois habiendo comenzado por el espíritu ahora vais a acabar por la carne en otras palabras comenzaste por la gracia y ahora te vas a ir a tratar de justificarte por tus propias fuerzas el texto lo que te está diciendo ok pues entonces a ver cómo te va porque esto ahí mismo dice el capítulo 5 verso 2 dice aquí yo pablo los digo que su circuncidad es de nada os aprovechará cristo en otras palabras si ya el señor te salvó si te santificó por gracia y tú desprecias eso y tú dices no yo prefiero ir a guardar los mandamientos de la ley para por mis méritos por portarme bien si entonces poder llegar delante de decirle yo me lo gané bueno el texto te está diciendo no eso no funciona eso no funciona verdaderamente eso no funciona yo creo que eso es lo que está diciendo el texto aquí si yo quiero hablar más de esto y si usted se llega ahí a la red desarrollo le voy a por un par de minutitos a mostrar lo que hay dentro de la red desarrollo yo yo quiero yo decirle que tenemos material ahí dentro que usted puede explorar tenemos mucho material tenemos cursos gratis y otros cursos que esto con diploma etcétera que le pueden ayudar a prepararle a prepararle en su en su servicio adiós y ya regresamos regresamos en unos instantes por años hemos tenido la oportunidad de entrenar a miles de creyentes y líderes espirituales en nuestra américa latina poniendo en sus manos un currículum sólido y culturalmente sensitivo con material diseñado para la formación integral de futuros emprendedores ahora por medio de los avances de la tecnología puede conectarse desde la comodidad de su hogar y obtener la misma calidad de preparación que miles han recibido cara a cara cursos en materias de liderazgo teología y vida cristiana cada curso en nuestra plataforma virtual contiene lecciones en vídeo y texto que puede leer o descargar a su computadora tableta o teléfono manuales para leer en línea o descargar en formato pdf además al completar el examen de cada curso el estudiante recibe un certificado de completación autenticado por la escuela de liderazgo internacional o la facultad de teología latinoamericana dependiendo del tipo de curso desarrollo red únete ya y se parte de esta preciosa familia de creyentes y líderes que están impactando naciones bueno usted vio la información de todas las redes de desarrollo y de la escuela de liderazgo internacional y la facultad de teología latinoamericana donde usted puede equiparse prepararse para servir mejor a dios espero que aproveche vaya y explore y aproveche todo el material que hay ahí donde usted puede crecer en temas como éste también quiero decirle que como le anuncié al principio estos dos libros son gratis la información está aquí debajo en la descripción cómo ser libres de culpa resentimiento y las malas memorias del pasado para volver a soñar y retomar la visión y el rumbo que dios tiene para nuestras vidas y gran expectación de cosas buenas es el que le va a edificar y yo se lo estoy poniendo en sus manos y también este 100 días de comunión sabiduría y gracias esto es un devocional para 100 días para crecer en el conocimiento de dios y para crecer en tranquilidad en paz en gozos y totalmente los pongo en sus manos espero que sean de edificación si recuerde si no lo ha hecho suscríbase al canal presione la campanita para que le estén llegando notificaciones cuando subimos vídeos nuevos y seguimos conectados bendigo sus vidas para más información visítenos en ja pérez puntocom y y y y y y